El segundo monitoreo de trigo, como decís bien, se desarrolló junto con el INTA. Incluso este año ha habido una particularidad que a través del Ministerio de Agroindustria se nos solicitó a las cámaras de cereales de todo el país que repliquen un poco lo que venía haciendo Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Así que todas las cámaras están haciendo un estudio de monitoreo de trigo en tiempo real donde los parámetros que se analizan en ese convenio con Agroindustria es peso ectolítrico y proteína. Y es más, en nuestro caso en particular Córdoba ha integrado una plataforma con Entre Ríos y con la Bolsa de Comercio de Rosario y con la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Hay una página en la Bolsa de Comercio de Rosario donde se puede chequear este monitoreo. En Córdoba la particularidad es que hemos mapeado completamente todas las zonas productivas de la provincia y el estudio de la calidad de trigo es mucho más exhaustivo porque no solamente controlamos, o sea, chequeamos la calidad desde el punto de vista del peso ectolítrico sino que le agregamos otra serie de parámetros, incluso la calidad panadera y cómo resultan los trigos en la panificación, lo que da un estudio muy completo y que tiene que ser útil para todos los actores de la cadena de trigo, ya sea los productores porque en función de la calidad que disponen, si bien esto es una referencia de acuerdo al departamento donde cosechan, de qué trigo tienen para después tratar de perder el precio, como para la industria molinera que le permite identificar geográficamente cuáles son los trigos que mejor se adaptan para la industrialización y lo mismo para la exportación en caso de que necesiten trigos correctores. Principalmente hemos abordado aspectos que tienen que ver con la calidad vista desde distintos puntos, como puede ser el estándar de comercialización, como puede ser la calidad reológica o la calidad de las harinas y hemos hecho una presentación conjunta con la doctora Marta Cuniverti de Inta Marco Juárez y nuestro equipo técnico de aquí de la Cámara de Cereles de Córdoba. Hemos hablado entonces de que el trigo resultante en la provincia de Córdoba fue de una calidad media, con un nivel de proteínas bajo, más bajo que el de la campaña pasada, donde hemos logrado a nivel provincial tan solo un 10% de proteínas, cuando recordemos que el estándar de comercialización nos marca un mínimo de 11% para no sufrir rebajas en el factor de comercialización de la mercadería. Con lo cual, esas proteínas, bueno, fueron evaluadas también en distintos aspectos que tienen que ver con la capacidad industrial de esas harinas y en este sentido se ha visto que la capacidad panadera y la calidad de la harina en general para la panificación ha sido, dentro de todo, buena. Por otra parte, campañas como esta y campañas como la pasada, donde hemos tenido niveles de rendimiento muy superiores al promedio histórico de la provincia de Córdoba, hacen que el cálculo inicial de fertilización que sería necesario para lograr un rendimiento quede subvalorado cuando lluvias oportunas logran fijar mayores rendimientos a los proyectados. Entonces, allí es cuando el balance negativo de la fertilización se ve incrementado y justamente acusan estos problemas. Muchas toneladas, bajas proteínas. Ni bien finaliza la cosecha, la calidad del trigo producido por departamentos en la provincia de Córdoba, no solo la calidad comercial, sino también la calidad industrial. Eso es lo más valorable de este informe, porque es un informe completo. Es decir, no solo conocer peso hectolítrico, proteína y gluten, sino ir más allá. ¿Qué pasa con el aspecto industrial de esas harinas? Y es lo que hemos también presentado hoy acá, que es un año de alta productividad a nivel provincial, se está estimando 4 millones de toneladas. La cosecha pasada fue superior aún, de 5 millones de toneladas. Son las dos cosechas históricamente más importantes de la provincia de Córdoba. Y el rendimiento promedio se estima alrededor de 33 quintales, con departamentos como Unión, Marcos Juárez, con lotes que llegaron a 7.000 kilos de promedio, cercano a los rendimientos potenciales de las variedades sembradas. Es decir, que estamos creciendo mucho en la producción triguera provincial. Ojalá sigamos en este camino. Y en años de alta producción, la proteína cae. Y es lo que venimos observando en las tres últimas cosechas. Este año nos encontramos con una proteína promedio de 10%. La pasada fue 10.4% y la anterior, que fue el año, la cosecha 15-16, fue el año de más baja proteína en la historia del país. Pero fue general a lo largo de todo el área terriera argentina. Así que esperemos que este año, en algunas otras regiones, no sea muy baja la proteína, para compensar un poco. Pero en años de alta producción, la proteína cae, porque proteína es nitrógeno. Todo lo que se aplique como nitrógeno, como fertilizante nitrogenado, es lo que va después al grano para formar proteína. Y también lo mismo los nitratos del suelo.